Nos damos mucho gusto estar en este campamento de Estujil y agradecerles por su voluntad de trabajo, su responsabilidad, su profesionalismo. Como ustedes saben que esta obra, como la que terminaron en Santa Lucía, en los aeropuertos peligrantes, son el beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México. No se trata de obras con fines de lucro, son obras verdaderamente públicas, de beneficio de todos los mexicanos. ¿Y qué buscamos con la construcción del Tren Maya? Que esos turistas que llegan a disfrutar de las playas, de las bellezas, del Caribe, de las mujeres puedan introducirse para el territorio. y puedan quedarse más tiempo y poder disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos. de la riqueza arqueológica, los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas que borraron Mesoamérica, esta región del país. Pero así como gran amor, pues es el privilegio que reforma, y desde luego para el ente, y esna, y Chichén Iza, y Turún. Entonces, el Tren va a pasar por todos los antiguos ciudadanos del país. En total, desde Palenque hasta Cancú, y desde Cancú a Tulu, a Bacará, a Chuflil, a Escarce, en total 1500 kilómetros de la Biblia de Cierna. Hay cinco empresas trabajando en cinco tramos, y ustedes van a construir dos tramos. Trenos, para financiar estas obras con un presupuesto público. ¿Por qué no permitimos para la corrupción? De que el presupuesto rinde? Cuando se maneja con un presupuesto. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? No solo para impulsar el turismo, no solo para impulsar el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan unidades y se garantice en el futuro que nunca falten las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas que van al retiro. No solo eso, también para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero en el presupuesto, sin deuda. Muchas gracias a todas, a todos. Ustedes voy a estar viniendo, no están seguidos, para que no se depresionen tanto, pero ya saben que tenemos que terminar en diciembre del año próximo. Próximo, que está, la gente quiere, que terminar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones!